¿Está muy emocionado? ¿Volado, señor? Hola ¿Van a ver su competencia? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, ocho Otro, cuatro, cuatro, ocho, ocho Treinta y uno, güey Ya te pasaste, güey, ya par, claro Ahí está, vamos a completar seis Ahí está el trabajo Ahí está el trabajo Lo falló mucho, pero Seis Seis Ya no jugaron ¿Cuándo era justo en el 6? ¿El juego no era ese? ¿Qué es el pico? ¿Qué es el pico? ¿Qué es el pico? ¿Con dos pesillos? ¿A poco hace 5 o 30 pesos ahí? ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Está bien! ¿Cuándo haces conmigo?